El Desertor Pero los perdono Al árbol que da fruto es que le tiran más Y perdono si una novia me fue infiel y me ha engañado A los que extendí una mano y por mezquinos me fallaron Ay, sé que se disfrazó de gran amigo tan sincero A mi hermano traicionero que se vende por dinero Y a todos los romeístas los amo Los amo Los amo Ay, chichi Y en mi entierro que me suene una bachatica del Mayim Mala noche, recordarte enamorado De la persona equivocada, de alguien que robó tu corazón Fui un tonto que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapado por tu seducción Otra luz, otra luna sin tu vida Este loco no te olvida Que letal DJ Pita Pare, maldita Y te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Alcubrida Tu corazón Y el mío Tienen algo Pendiente los dos Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las garras del amor Perdido Perdido Sin luz, sin decisión Perdido Aullando como un globo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos Y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Las maletas en la puerta José ya se van a marchar A la guerra por su patria Sin fecha de regresar Dice a los niños Recen mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada En agonía Con ganas de reclamar Nos detenemos Quien nos cuida y nos protege Como tú siempre lo has hecho Todos hemos sido reunidas Con mi costadita y tu pecho Quien despierta mis mañanas Con chulega y besitos Y esta navidad Quien alumbre el arbolito Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil Puede fracasar Quien me da la garantía De que volverás a casa Porque miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quien Ahora dime quien Mi nombre es Juancito Nadia No hago nada en especial Nunca he jugado Playstation No se quien es Superman Soy Juancito Nadia Soy un palomito mas No he comido desde anoche No se si voy a sentar Comencé vendiendo flores Ayudando a mi mamá Y su novio me pegaba Cuando yo volví a Cina Un día me robaron Lo que había podido hacer Para que no me pegaran Pero ya no volver Sé que Dios a los mortales A todos los ama iguales Hoy le pido que me ayude Y que se hable de de mí Dicen que es Marvel semento Sé que me hace daño a eso Pero es que puedo con eso Escapar de mi sufrir Mi nombre es Juancito Nadia No hago nada en especial Y si me muero mañana Por mi nadie va a llorar Soy Juancito Nadia Otro niño mas de aquí Soy un hombre del mañana El futuro del país Cumplí ocho y tengo ochenta Por sufrir Más de la cuenta Esto no lo aguanta un hombre Como puedo yo vivir Dicen que es malo el cemento Sé que me hace daño a eso Pero es que puedo con eso Escapar de mi sufrir Cariñito no seas mala Te lo ruego Asómate a tu balcón Me he venido aquí descalzo Melancólico y borracho Como un perro Si acaso me llevan preso Tírame un besito de adiós Ya he descrito tres bachatas Como muestra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio Un romeo moderno Un demente seductor Un demente seductor Dame siete días Intento regalarte el cielo A una jornada amorosa Dices que sí Dices que sí Friday we'll marry Wherever you want Luna de miel es el sábado Hermoso final All I need is seven days All I need is seven days All I need is seven days Sé que hay otro Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre Porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Píntame la cara Yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcadas Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Que causan Las chanzas Señalan Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despierta Sarcasmo En la vecindad Aparentemente Ella es feliz Y se volan de frente De ti De mí Y que no eres la gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor ¿Quién es esa loca? La que en las noches se confunde con mis sueños La que me incita y descubre mis deseos Su nombre suena como una canción Es loca ¿Quién es esa loca? Que con su risa desenreda mis temores La que me exige solo que le mande flores La que me entrega un amor sin condición Es loca Es loca Imperdecible, momentaria y misteriosa La que con fuegos me hace olvidar mis derrotas Y como un beso puede hacerme enloquecer Loca La que se marche en las calladas silenciosa La que me enfriere en el espejo con su boca Dejándome en mi cama su vergüenza de mujer Unos panties y un sostén Unos panties y un sostén Mami Mami Hoy he venido a decirte lo que siento Mami Y expresarte todos mis sentimientos Mami 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 Eres dueña Con cuatro niños Un perrito Y dos carros Y nunca dudas que te amo Quiero morir a tu lado Eres dueña Eres dueña Eres dueña de mi vida La niña que me domina Y si te alejas te aseguro Matarás mi amor Matarás mi amor Matarás mi amor Matarás mi amor